Que Dios te salve, 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 a ti sufrirán, viviendo y llorando, en este valle de la luna, y a la su señora, por la nuestra, vuelve a nosotros, eso es tu amor, Misericordioso, y después de este descierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu diente, oh que mentísima, oh que arrosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ven, pasamos. Gracias. 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 Gracias.